Saludos como siempre a toda la comunidad internauta, comentarles a todos ustedes que en breve momento se estará desarrollando la elección de Miss Chiquitina y también de Miss Alfonso Arana Vidal 2023. Este es el programa precisamente del inicio de aniversario, por el 43 aniversario del colegio Alfonso Arana Vidal. Así que en breves momentos ya se estará desarrollando en el interior del colegio la elección de Miss Chiquitina y Miss Alfonso Arana Vidal.